hola bienvenidos a mi canal y pues hoy como ya vieron en el título les comparto un diseño para easter según yo para el día de pascua estoy practicando y pues quise grabarlo para compartirlo con ustedes aquí les estoy mostrando qué es lo que voy a necesitar y pues como ya les he mencionado antes yo no soy nada experta para diseños de uñas y mucho menos hacia mano alzada voy a empezar por ponerme mi capa de base es la nealtics fórmula 2 ya les he mencionado que es mi base favorita y llevo mucho tiempo usándola y pues después ya que secó la base perfectamente voy a aplicar este esmalte de orly es un rosa muy bajito no tiene tan buena pigmentación requiere tres capas pero aquí solamente voy a estar aplicando dos ya que como voy a estar haciendo pues el diseño encima pues no se va a notar mucho que se ve transparente listo así quedó la primera capa esperar a que seque para aplicar la segunda y pues este esmalte tiene un secado muy brillante muy bonito pero voy a estar aplicando esta base que seca mate para poder estar trabajando mejor ya sea con los marcadores o con las pinturas de agua no sé qué es lo que voy a utilizar pero voy a tratar de hacerlo con los marcadores porque siento como que tengo mejor precisión y pues ya secó como les digo no sé qué voy a utilizar si los marcadores o estas pinturas de agua que son muy fácil de usar con estos pinceles finos bueno pues vamos a empezar a que me tiemble mi mano no quiere pintar muy bien la punta se siente muy dura y tengo que hacer presión fuerte en la uña y como que siento que todavía como me las acabo de pintar no están súper súper secas como para hacer tanta presión así que yo creo que mejor voy a tratar con la pintura acrílica en vez de el marcador a ver si me gusta más como queda y pues nada más es cuestión de rellenar la parte de abajo como para simular lo que es el pasto y hacer unas como ramitas más altas para hacer unas flores según yo y pues así nos vamos a ir una por una si es más fácil con el pincel creo yo porque no tengo que hacer tanta presión como con el plumón para que le salga la tinta el marcador pues esta uña la voy a dejar como para hacer no sé tal vez como algún pollito o algún conejo y pues así más o menos van quedando aquí quise empezar a hacer las flores con los marcadores y como son líquidos tenía que hacer presión y la verdad no funcionó miren se hizo como se marcó mucho así que pues voy a tratar los otros marcadores que son de la punta más redonda y pero primero voy a hacer un conejo según yo voy a usar esmalte y solamente voy a hacer como un medio círculo para la cara y ahora con el pincel fino voy a hacer las orejas me tiembla la mano yo no no soy nada buena para hacer así diseños con pincel o a mano alzada creo que se le llama a este tipo de diseños pero ahí parece conejo y pues más o menos ahí va quedando ya solamente le voy a poner un tono rosa en medio de las orejitas para darle como un sombreadito pero por ahorita así va en este otro dedo voy a tratar de hacer un pollito voy a usar este esmalte amarillo que también seca mate es de China Glaze les voy a estar dejando toda la información de todo lo que estoy usando en la caja de información del vídeo por si gustan ver y pues ya solamente esperar que seque para hacerle los ojitos voy a usar este marcador de punta redonda a ver si es más fácil que con los otros que estaba usando pero el tono está súper fuerte como que no me gusta como se ve y pues aunque no me guste así le voy a seguir a ver cómo queda el diseño pensé que con los marcadores me iba a ser más fácil como dibujar con más precisión y todo pero la verdad está más difícil no me está gustando cómo se ve pero ni modo voy a seguirle a ver cómo queda ahora voy a usar esmalte negro para los ojitos del pollo y del conejo y pues solamente les voy a estar poniendo con un puntero ahí más o menos van quedando ahora un poco de esmalte naranja para lo que es el pico del pollito miren nada más cómo va quedando me quedó muy serio luego como muy ahí más o menos va aquí le vamos a hacer su copetito sus plumitas ahora con el esmalte blanco solamente estoy poniendo puntitos en los ojos según yo para que queden mejor aquí le quise hacer como unos bigotitos al conejo y no me gustó cómo se vio así que luego terminé pasándole un poquito de esmalte blanco y no me gustó como se veía me quedaron muy gruesos para la carita del conejito tan chiquita ahora solamente pues estoy poniendo con el mismo esmalte amarillo que hice el pollito unos puntitos para simular como algunas florecitas pequeñas y se vea como más más colorido aunque no es lo que quiero no quiero que se vea tan colorido hay quien me entiende pero ahí va y por último pues la capa de brillo estoy aplicando la sechevit esa me gusta porque no corre para nada los diseños pero eso sí tienes que aplicar la capa grosecita para que no raspes el diseño que se sienta generosa esa capa pues y pues listo así es como quedó el diseño la verdad no me gusta mucho cómo se ve las florecitas no se ven nada de bien hechecitas aunque el pollito y el conejo sí me gustaron pero yo creo que voy a tratar una segunda vez pues a ver si me queda mejor ojalá que sí y pues ya veremos y pues sí decidí volverlo a tratar nada más que esta vez cambié el esmalte de fondo ahora usé este de OPI también ya le puse su capa mate y al esmalte para el pollito también lo voy a usar en un tono más clarito según yo todo más claro esta vez a ver si es lo que busco o lo que quiero aquí ya las uñas parece que están secas listas para empezar y pues como ayer no me gustó cómo me quedó con los marcadores ahora solamente voy a estar usando las puras pinturas acrílicas son a base de agua aquí solamente les mostré dos tonos verdes pero también voy a estar utilizando una morada una rosita y creo que solamente eso y pues al igual que el otro diseño de ayer voy a empezar por hacer el pasto aquí en el borde libre de la uña voy a estar como haciendo unas ramitas más altas otras más cortitas esto es como como tú lo prefieras nada más que hoy pues sí estoy usando dos tonos verdes como para darle como un poquito de más no color pero como para que se diferencie más como digamos las flores del pasto ayer se veía todo como muy verde aunque sí le puse un tono del marcador pero como que no me gustó cómo se vio y pues aquí tratando una segunda vez para ver si es que me queda mejor y pues así nos vamos a ir con cada una de las uñas solamente aplicando los dos tonos verdes y pues voy a volver a tratar de hacer el pollito y el conejo a ver si me quedan mejor hasta el momento sí me gusta más cómo se ve así lo puro verdecito se ve como más más bien hecho que lo que hice ayer en el diseño pasado ahora vamos con el conejito voy a usar el mismo esmalte creo que me quedó muy grande ahora vamos con las orejitas y pues me tiembla la mano no me queda nada bien creo que el del diseño pasado me quedó mejor que este bueno todavía no lo termino espero me guste si tú tienes una mejor técnica cómo podría hacer que me tiemble menos la mano o ayudarme a dibujar mejor pues déjamelo en los comentarios aquí estoy usando el esmalte Orly para el pollito es un amarillo más claro que el que utilicé en el diseño pasado creo que este pollito me va a quedar más grande también que el del diseño pasado como que coloría mucho la uña ahorita lo arreglamos y pues aquí nomás estoy poniendo ya los ojitos otra vez para las florecitas nada más estoy haciendo como pequeños toquecitos simulando como puntitos para hacer como unas tipo espiguitas no voy a hacer como ayer quise hacer flores y no me quedaron para nada quise hacer como un tulipán tampoco me quedó así que yo pienso que es más fácil hacer como solamente puntitos y simular como esas espiguitas largas que hay y parece que sí se ve mejor o por lo menos es más fácil de hacer y no se ve tan feo bueno yo lo veo más bonito que el diseño de ayer voy a hacer unas amarillas con el mismo esmalte que hice el pollito también solamente como puros puntitos como puros toquecitos o claro si tú sabes dibujar florecitas pues mejor dibuja las flores a mí la mera verdad me salieron horribles así que pues esta vez estoy tratando de hacer algo más simple algo que pueda hacer y pues no no me queda tan feo pues hasta ahorita pues como que sí me gusta más como se va viendo este diseño que el otro que ya había hecho y ahora seguimos con los ojitos del pollito quedó algo largo yo creo que le voy a dibujar unas patitas también el conejo no me gusta cómo va se ve muy grandote la cara y las orejas chiquitas y así queda el pico y también le voy a hacer las patitas porque si se ve muy largo el pollito para que sea como la pura carita así que del mismo color del pico le hice unas unas patitas según yo ahora su pelito sus plumitas pues su copete algo así el conejo no me gusta cómo se ve ahora le voy a poner unos puntitos blancos a ver si mejora un poquito o creo que se ve peor ¿ustedes qué creen? ay este pollito como que me quedó medio visco estaba más bonito el del diseño pasado ay Dios lo voy a borrar los ojos porque como que no me gusta les puse unos puntos más grandes en negro a ver si me queda mejor porque parecía conejo asustado vamos a hacerle sus bigotitos al conejo y pues no no me quedan bien y ahora vamos de nuevo con el puntito blanco a ver si no me queda todo visco no me queda centradito o por lo menos no me queda ay no mejor lo voy a quitar se ve bien feo en lo que seca el esmalte para volver a hacer el conejito pues solamente estoy pintando unas ramitas verdes que salgan más arriba de las flores y listo vamos de nuevo y listo vamos de nuevo voy a tratar de hacer la carita del conejo más chiquita porque la que quité ahorita estaba como bien grande y me quedaron las orejas bien cortitas miren para las orejas me tiembla bien mucho la mano no me quedan pues como yo quisiera me quedan feitas pero pues parece conejo este video yo creo que va a quedar super largo y a mi que casi no me gusta subir videos que pasen de los 15 minutos pero pues quise compartirle los dos intentos de diseño para Pascua aquí solamente le estoy poniendo una rayita rosa adentro de las orejitas y vamos otra vez con los ojotes ay no sé no me queda bonito otra vez le estoy haciendo su boquita y parece que está enojado me salió un mister conejo un señorón el conejito del diseño pasado pareció un conejito bebé y este parece el conejo papá se ve como muy serio pero ya si lo voy a dejar no lo voy a borrar porque ya no tengo tiempo de hacer otro pues ay para el año que entra me quedará mejor vamos otra vez con el puntito blanco en los ojos y ya queda como quede así lo voy a dejar porque ya me tardé un montón ay Dios miren parece que está asustado yo creo que ya por más que le haga no va a mejorar así que así lo vamos a dejar a Don Conejo y ahora nada más la capa de brillo la misma que utilicé en el diseño pasado la Sechebit como les digo no arrastra para nada los diseños seca rápido y brilla muy bonito bueno pues en conclusión les cuento que las flores de este diseño me gustaron más se ven como más bien hechas y me gustan más los colores el conejo este está muy feo se ve como enojado me gustó más el diseño pasado y también el pollito como que este me quedó como visco también me gustó más como se ve en el diseño del principio así que ninguno de los dos diseños fue de mi total agrado ya que una cosa me quedó bien en el primer diseño y otra cosa me quedó bien en el segundo pero ni modo así es cuando uno está practicando bueno pues eso es todo por el vídeo de hoy déjame saber cuál te gustó más o si tienes una técnica y la quieres compartir pues déjala en los comentarios también no te olvides de dejarme un like suscribirte si es que no lo has hecho y pues te espero en el próximo vídeo adiós chau 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 chau